Boy Street on the track Podría ser un Rastafari Beberme un Daiquiri Pintando letras con arcos iris Siempre innovando como Futuris Sonido y ritmo combino en tiempos reales Este es mi hobby Si no te gusta pues tómate una cucharada de wasabi Entro en mi mundo sideral Como en un rito espiritual Cada frase es un recital Dándolo todo en la instrumental Hey, no puedo evitar Eso es esa ley del lugar Los falsos no paran de hablar Luego se excusan sin más No saben lo que hay que curar MC se creen rozando en los límites Todas sus letras son similes El arte que a ellos mejor se les da es criticar Son simples Puta no cortes mi vibración Composiciones en si bemol Yo no me hables de dedicación Mientras me echo un drago de alcohol O lo hago grande y me esfuerzo O no soy nada en esto Hago más que primar palabras Invierto todo mi tiempo Cada verso que destaco Es como el impacto de un dardo Cuando aparezco Esos negros huyen Negros corren, negros corren, negros corren Hielo y escalo, empecé en el asfalto, doy el 100 en cada momento a hacerlo real ante falso. Soy eso que ellos no han visto desde el comienzo, honesto ante todo, comprendo tu desconcierto. Vuelo como un jetlag, jetlag, soy el showman del rap, del rap. Mi música es tu única energética, 7up, no te lo crees sin más, solo mira y verás, me muevo acá, me muevo allá a la velocidad del flash. O lo hago grande y me esfuerzo, o no soy nada en esto, hago más que primar palabras, invierto todo mi tiempo, cada verso que les trajo, es como el impacto de un dardo. Cuando aparezco esos negros huyen, negros corren, negros corren, negros corren, huyen, no hay nadie que se iguale, soy el eje, huyen, negros corren, negros corren, negros corren, huyen, no hay nadie que se iguale, soy el eje, huyen. El mundo es ideal, como en un rito espiritual, cada frase es su recital, dándolo todo en la instrumental, hey, lo puedo imitar, eso se sale del lugar, los falsos no paran de hablar, luego se excusan sin más, ah, no saben lo que hay que curar. O lo hago grande y me esfuerzo, o no soy nada en esto, hago más que primar palabras, invierto todo mi tiempo, cada verso que destaco, es como el impacto de un dardo. Negros corren, negros corren, negros corren, no hay nadie que se iguale, soy el eje. Negros corren, negros corren, negros corren No hay nadie que sea igual, soy el eje O lo hago grande y me esfuerzo O no soy nada en esto Hago más que rimar palabras, hago más que rimar palabras Invierto todo mi tiempo Gracias por ver el video